El suicidio número 11 se registró en Ciudad del Carmen. Un hombre de 38 años se ahorcó en su domicilio de la colonia Payaz, amarró una bolsa de nylon negro a su cuello. El cuerpo fue encontrado por familiares en el predio marcado con el número 34. Sobre la calle 26, esquina con calle 49, los restos de Mario A. R. B. fueron retirados por peritos del servicio médico forense y llevados al anfiteatro de la vicefiscalía para practicar la necropsia de rigor. La familia reconoció y desconoce las causas que le orillaron al suicidio. Imágenes e información de Cristian Ochoa, Telemar, Carmen.